Un cordial saludo para todos los televidentes del programa institucional de la Alcaldía de Paso Capital Sur. Esta vez los invitamos a conocer toda la información de la administración desde el sector de San Felipe, Nelly. Con presencia del alcalde Harold Guerrero López se desarrollan los encuentros comunitarios informativos programados por la Secretaría de Desarrollo Comunitario con el fin de afianzar los proyectos en beneficio de las comunidades. La Biblioteca Virtual de los Barrios Surorientales, ubicada en la Comuna 4, donde además convergen barrios como Lorenzo de Aldana, Tejar, Villa Docente, Miraflores, entre otros importantes y tradicionales sectores del municipio de Paso, sirvió como anfitriona para recibir a los representantes de todas las comunidades que habitan estos sectores. El motivo de la reunión era de escuchar de boca del propio alcalde Harold Guerrero López y su equipo de colaboradores cuál es el estado real de los compromisos que administraciones anteriores habían realizado a través de los otros cabildos abiertos de presupuestación participativa. Nosotros estamos haciendo un diagnóstico y colocando los proyectos principales y los que la administración ha considerado viables, los ponen verde, los que tienen una oportunidad o por recursos o porque a corto plazo los podríamos ejecutar van en semáforo amarillo y en rojo definitivamente los que consideramos con la comunidad que no son viables y vamos hasta ahí a ser un pare. Para que Pasto siga el cambio cultural y la transformación productiva no se puede seguir planeando las cosas como se venían haciendo. Cuando cumplamos esto vamos a invitar a la comunidad a realizar un nuevo cabildo con una estrategia totalmente diferente, renovadora y más útil para la comunidad. Por otra parte el alcalde dio a conocer otros aspectos de su gestión que beneficiarán a Pasto. Voy a Barranquilla a una invitación de FINDETER, venimos participando a ver si Pasto se hace acreedor como una de las nuevas cuatro ciudades sostenibles, espero lograrlo y va a ser muy benéfico para todos los habitantes de la ciudad de Pasto. Con una evaluación minuciosa de los proyectos de cabildos pendientes en las comunas de Pasto el alcalde Harold Guerrero López continúa con los encuentros informativos comunitarios. En esta ocasión se analizaron los proyectos de la Comuna 5. Estamos visitando a la comunidad primero haciendo una evaluación total de lo que estaba comprometido por el gobierno municipal de los proyectos de cabildos. Hemos hecho un diagnóstico y después de este diagnóstico estamos haciendo un compromiso con ellos. La comunidad presentó al mandatario local una radiografía de la inseguridad que azota la zona, manifestando la urgencia de medidas de impacto para contrarrestar los hechos de delincuencia. La Comuna 5 había establecido algunos proyectos en el tema de seguridad sobre la adecuación, reestructuración de algunos CAI, los centros de atención inmediata que se encuentran en alguno de los estados bastante lamentables y un reforzamiento en otros dos CAI de la zona y adicionalmente a esto está pactado un tema de movilidad para estos CAI y la dotación. Afortunadamente nosotros tenemos garantizados los recursos, hicimos el compromiso con corte a 31 de diciembre estaríamos entregándole a cada uno de los CAI de esta comuna una camioneta para obviamente el manejo de la policía, igual dos motocicletas por cada CAI. Asimismo le fueron presentadas al alcalde obras de infraestructura que aún están pendientes por avanzar. Un ejercicio importante para primero terminar los cabildos que quedaron pendientes, si aquí hay pavimentaciones que están en verde que se van a poder hacer en el mediano plazo, otras que quedan para el 2013 que quedan en amarillo y otras definitivamente en rojo que no se pueden hacer por problemas prediales, por problemas de redes, etc. Pero este ejercicio hace que ya los presidentes de las juntas, conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura, entremos ya a revisar todo el tema de las inquietudes que se han generado en este día para que los proyectos se puedan ejecutar en el mediano plazo. Este encuentro tuvo la participación de la Contraloría Municipal para supervisar la creación de los comités de veeduría ciudadana. El interés de la Contraloría Municipal en coordinación con la Personería Municipal es conformar los diferentes comités de veeduría que se están llevando ahorita a cabo en los diferentes procesos de los proyectos de cabildos para que en cada comuna quede conformado un comité para las diferentes obras de infraestructura. La comunidad se mostró satisfecha después del encuentro, tras la aprobación y viabilización de los proyectos más importantes que verificiarán a la Comuna 5. Me pareció excelente esta reunión que hubo ahorita con el señor alcalde y la mayoría de presidentes, líderes comunitarios. Estuvo la policía, estuvo excelente. No hubo discusiones, hubo orden. Y lo que más me gustó del señor alcalde es que dijo que lo que está en cabildos sí se iba a buscar el presupuesto y se va a buscar las obras que se pueda hacer y las que no, no. Con toda esa franqueza, con toda esa sinceridad y sin engaño a la comunidad. Me pareció muy bueno tenerlo aquí en mi barrio al señor alcalde apoyándolo en todo su proceso el cual vamos a tener unos buenos resultados para la comunidad. En el corregimiento de Bozaquillo, el alcalde Harold Guerrero López hizo anuncios importantes para que Pasto y sus sectores rurales se constituyan en zonas de proyección y transformación productiva. Ante la presencia de más de 200 personas el alcalde Harold Guerrero López escuchó las necesidades importantes de más de 10 veredas que conforman Bozaquillo. En las comunidades rurales hay muchas necesidades pero principalmente un proyecto que viene desde hace muchos años un proyecto que viene desde el año 98 de acueducto y que prácticamente beneficiaría a dos comunidades como es Cujacal Centro y Cujacal Bajo se ha ejecutado una parte de Cujacal Centro en el 2004 de ahí se ha venido luchando por los recursos para realizar estos proyectos. Agradecerle el nombre de nuestra comunidad de la vereda La Huecada porque se ha priorizado el proyecto del cierre total de nuestro polideportivo ya que eso venía desde mucho tiempo atrás sabemos que se va a ejecutar en el próximo año agradecerle por todo eso y un agradecimiento muy especial a todas las secretarías por participar en estos encuentros comunitarios. El compromiso del mandatario local es realizar un buen trabajo para que las comunidades del sector rural desarrollen proyectos en beneficio común. Me he comprometido a cumplir con lo de cabildos anteriores lo que era factible y en unos días estamos viabilizando otros proyectos importantes para darles feliz término. La secretaria de Desarrollo Comunitario Patricia Narváez hizo un positivo balance de lo que han sido a la fecha los encuentros. Un alcalde comprometido con la ciudad, con sus comunidades y dispuesto a gestionar a nivel nacional porque aprovechar esa gran potencialidad que tiene de hacer gestión a nivel nacional para poder pasar esos proyectos que estaban en rojo a amarillo con posibilidad de que gracias a esa gestión positiva que logremos, que logre nuestro alcalde del gobierno nacional puedan realizarse. En esta ocasión el mandatario local le resaltó las gestiones significativas que ha tenido ante el gobierno nacional como es el programa de vivienda gratis que beneficia a más de 2.000 familias en condiciones de vulnerabilidad las garantías de acueducto y alcantarillado para beneficio de todo Pasto, entre otros. Ya van más de 8 encuentros informativos en el sector urbano y rural de Pasto en cada lugar el alcalde Harold Guerrero López ha logrado dar solución a los diferentes inconvenientes en la ejecución de proyectos. Uno de los encuentros que se desarrolló en el corregimiento de Morazurco donde el alcalde viabilizó los proyectos más prioritarios para beneficio de las comunidades de las diferentes variedades que conforman la población. La idea nuestra es viabilizar lo más rápido posible lo que ustedes ya habían logrado alcanzar con las administraciones anteriores porque no tiene sentido que la administración convoque otro nuevo sistema de cabildos empiece a trabajar la comunidad cuando lo más básico que ustedes han tenido todavía en desarrollo de los cabildos anteriores no se haya ejecutado. Para los líderes y habitantes este tipo de encuentros estructuran el buen desarrollo de sus comunidades así como también la transparencia en los procesos de ejecución de los proyectos. Solamente nos quedaron tres proyectos de once proyectos solamente han quedado tres proyectos que están digamos y el señor alcalde quiere digamos entre más pronto se puede decir en esto al 2013 hacer ejecución en esa parte eso es lo que nos promete el señor alcalde y confiamos de que sí va a cumplir el señor alcalde. Nos place mucho porque va a dar prioridad a estos proyectos atrasados como es la ejecución de un dinero para mejoramiento de los salones del colegio del corregimiento Morazurco también tenemos otros trabajos a nivel de nuestras veredas vecinas como son San Antonio de Aranda y Texcual y un proyecto de desarrollo económico que es para una capacitación a personas de la tercera edad y jóvenes. Mejoramiento de vías adecuación de zonas de esparcimiento público polideportivos y sistemas de alcantarillado fueron algunas propuestas que el mandatario local priorizó en este corregimiento. Líderes de la Comuna 4 dieron a conocer los proyectos programados en pasadas administraciones. Líderes y lideresas de la Comuna 4 dieron a conocer cuáles habían sido los compromisos de las anteriores administraciones con sus respectivas comunidades. En la administración de nuestro municipio anterior se presentó un proyecto el cual fue aprobado en Cabildo. El proyecto consistía en la pavimentación de las vías de acceso a nuestro barrio y lastimosamente se llevó a efecto a medias únicamente se pavimentó la mitad de la vía principal y ahí se quedó el proyecto. Nosotros pedíamos de que el señor alcalde nos colabore con los recursos para comprar esos lotes de las ladrilleas y hay que construir mi sueño el sueño de tener un jardín social propio para nuestra comunidad que se beneficiarían alrededor de unos 120 niños de nuestro barrio tanto el barrio Betania como el barrio Santa Fe y las veredas que están alrededor como es Canchala Puerres En el evento estuvo presente la joven y nueva sangre de la dirigencia comunal de los barrios florentales y quienes ahora de la mano el cambio cultural lideran cambios sociales para esos promisorios sectores de pasto ¿Cuál es nuestra petición del señor alcalde? Que como estos proyectos ya están bien conformados y ya se han presentado varias veces entonces que le preste prioridad porque nuestra comunidad está muy afectada no solamente en el tema de inseguridad como todo en pasto sino que también en muchos temas en especial medio ambiente porque como estamos en medio de muchas quebradas entonces los alcantarillados están sufriendo varias consecuencias Asimismo cada uno de los asistentes dieron a conocer a qué acuerdo se llegó con el actual gobierno del municipio capital del departamento frontera El alcalde pues fue una reunión muy agradable un evento democrático por primera vez yo no lo conocía tuve la fortuna de hablar con él me parece que el procedimiento que utilizó aquí en la comuna 4 es el acertado primero escuchó a toda la comunidad las opiniones que teníamos nosotros las necesidades nuevas que teníamos y en este momento está dando unas respuestas a esas aspiraciones y luego dijo que posteriormente él responderá a lo que hoy no puede comprometerse en la instalación de las sesiones ordinarias del consejo de pasto el alcalde Ijaro Guerrero López hizo anuncios importantes entre los que más se destacan está el aumento de recaudo por impuesto predial con el apoyo del consejo municipal de pasto establecimos descuentos importantes que buscaron aliviar la carga pero sin afectar la inversión del municipio hoy al analizar el comportamiento de los contribuyentes creo que tomamos la decisión más acertada que gracias a todos nuestros conciudadanos y al sentido de pertenencia y a la responsabilidad social logramos llegar a niveles superiores a los presupuestados cerca de 24.500 millones de pesos de los 20.000 que fijamos que teníamos fijados como venta para este año se han recaudado hasta la fecha esperamos que los que aún no han cancelado se acojan al descuento durante la instalación de las sesiones ordinarias del consejo de pasto el alcalde Harold Guerrero López presentó algunos cambios en su gabinete hoy decidí después de analizar los últimos acontecimientos acallecidos en nuestra ciudad rotar sus cargos a dos funcionarios la doctora Ana Chávez pasa a ocupar el cargo de asesor de despacho y el doctor Gustavo Núñez será el nuevo secretario de gobierno encargado principalmente de unir a toda la comunidad en busca de derrotar la delincuencia que más que él que ha sufrido en carne propia la violencia que afecta a nuestra ciudad y ha recibido la solidaridad de muchos ciudadanos para coordinar violentar y poner en marcha la nueva estrategia de seguridad del municipio que pronto será socializado con ustedes para los concejales de pasto las sesiones ordinarias son fundamentales con el fin de hacer un análisis y seguimiento a los proyectos que buscan el cambio cultural hacia una transformación productiva se van a tratar temas supremamente importantes tanto de control político en el análisis que le hacemos a las diferentes entidades de la administración como también de proyectos de acuerdo que la administración debe y tiene que radicar ante el consejo entre ellos está el proyecto de acuerdo por lo cual rige el presupuesto del año 2013 un proyecto de acuerdo que tiene que presentarse reformando el estatuto tributario lo que tiene que ver en tasas rangos y tarifas para el impuesto previal la regulación de esos rangos también un proyecto de acuerdo de subsidios y compensaciones que se van a trabajar para los servicios públicos y algunos otros proyectos de acuerdo que tengan que presentar pues les daremos trámite estamos dispuestos a seguir trabajando empatamos las sesiones extraordinarias con las sesiones ordinarias y esperemos pues que sea de buen provecho para el bien de la ciudad el mandatario local también presentó a los concejales la gestión adelantada ante el gobierno nacional y el respaldo obtenido las nuevas puertas del ministerio de educación y el ministerio de las DIP también fueron tocadas y estuvo mostrando la crítica situación de los docentes de los comedores escolares y del déficit de computadores en nuestras instituciones la ministra de educación a través de la visita que realizó el presidente Santos prometió la construcción de un mega colegio y estoy buscando que este ofrecimiento se cambie por una readecuación de las instalaciones del INEM que ya en este momento cumplen 40 años la administración local presentó a consideración de los concejales de pasto el presupuesto para la vigencia 2013 El presupuesto para la vigencia mencionada se estima en una suma aproximada de 469 mil millones de pesos en los que se observa pues una disminución en cerca del 5% frente al presupuesto previsto para este año por diversas circunstancias entre ellas que los recursos provenientes del sistema de regalías por disposición reglamentaria expedida recientemente ya no deben preverse en el presupuesto general de municipios sino en un presupuesto distinto y aparte que el alcalde debe adoptar mediante decreto Con la presencia de los jugadores del Deportivo Pasto la campaña ciudadana Pasto en Flor toma fuerza en el sector de Chapal Habitantes del sector de Chapal recibieron capacitación sobre los avances y beneficios del sistema estratégico de transporte público de Pasto en el desarrollo de la campaña Aquí Renace Aquí Florece Pasto en Flor una alianza estratégica de la alcaldía municipal de Pasto a través de la Secretaría de Cultura Fenalco y Avante y Avante ¿Usted sabe qué es Avante? Avante 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 No, no sé qué es Avante ¿Cómo así que no saben qué es Avante? No sé qué es Avante Pues mire Avante es el sistema estratégico de transporte público es una empresa que está trabajando para que la ciudad se vea más bonita Anunciarles de que la ciudad está en un proceso de transformación El plan de desarrollo del señor alcalde Harold Guerrero habla de transformación productiva y la transformación se hace poco a poco por eso nosotros tenemos el programa Pasto en Flor Aquí Renace Aquí Florece Pasto en Flor Somos la semilla de una nueva ciudad Estamos sembrando la semilla poco a poco vamos transformando la ciudad poco a poco vamos creciendo con obras de infraestructura con mejoramiento del transporte público y de eso se trata que la gente comprenda que la transformación no se hace de un día para otro como por arte de magia sino que poco a poco entregamos esta primera calzada La jornada contó con la participación de los jugadores de la Asociación Deportivo Pasto Carlos Giraldo capitán del equipo y volante de primera línea envió un mensaje a los asistentes Estamos hoy con Avante apostándole al apostándole en equipo con la comunidad un cambio pidiéndole a la gente que tenga paciencia con las obras que a veces se demoran un poco pero el cambio se ve y seguramente cuando inauguremos esa primera vía nos vamos a dar cuenta de lo importante que ha sido Avante y lo importante que va a hacer para la ciudad La comunidad del sector agradeció la realización de estas jornadas que permiten conocer los beneficios del sistema estratégico de transporte público para Pasto Muy buena porque hay para los niños dan a conocer el proyecto de las vías de donde va a ser con el manejo de la tarjeta o sea es un como les digo informa sobre cómo va a ser el transporte de aquí en adelante y que informa también que dentro de 15 días va a ser el carril izquierdo ya habilitado La próxima jornada se realizará el sábado 13 de octubre en el sector de la avenida Chile en donde se adelanta la pavimentación de la carrera novena entre avenida Idema calle 18A y calle 22 Desde ya se invita a todos los comerciantes y habitantes del sector a participar de la campaña Aquí Renace Aquí Florece Pasto en Flor Los altos índices de delincuencia donde se ven involucrados los adolescentes fue uno de los temas analizados durante el encuentro de política social que contó con la presencia de autoridades locales y regionales Teniendo en cuenta los altos índices que involucran adolescentes menores de edad se realizó la tercera sesión del Consejo de Política Social La Alcaldía de Pasto le está apostando más a la prevención y lógicamente estoy buscando no solamente mayores cupos en el centro Santo Ángel que considero que no debe ser así sino que un trabajo especial con la familia y lógicamente buscar que creemos un centro de rehabilitación para todos estos jóvenes que en este momento han caído en problemas de drogadicción y de maltrato infantil Desde la administración municipal el alcalde Harold Guerrero López le apuesta a las estrategias de prevención y educación desde el núcleo familiar Es muy preocupante la situación de los adolescentes infractores de la ley y por eso con presencia del señor gobernador igualmente en ese consejo se tomó la determinación de hacer este consejo de política social departamental en el cual como tema central se iba a tratar el tema de los adolescentes infractores de la ley penal en eso estamos preocupados por los índices de delincuencia en la juventud y más que todo por cómo está funcionando el sistema el sistema usted sabe tiene un responsable y varios corresponsables para que ese sistema funciona En Corpo Carnaval venció el plazo de las inscripciones para participar de las diferentes modalidades del Carnaval de Negros y Blancos versión 2013 Una masiva participación fue registrada en la preinscripción para las diferentes modalidades del Carnaval de Negros y Blancos versión 2013 El proceso se llevó a cabo teniendo en cuenta un reglamento específico Según Corpo Carnaval este es un proceso en el cual todos los participantes deben someterse con el fin de acceder a las calificaciones respectivas El reglamento está para la firma ya está aprobado por Junta Directiva falta la firma de ellos para poder ser publicado en los diferentes medios de comunicación y para hacer la impresión del mismo para lo que tiene que ver ya con el desfile e incluido todo la acreditación y lo que es el desfile ya del 6 de enero Por tiempo de elaboración de carrozas magnas y carrozas no motorizadas Corpo Carnaval busca que las acreditaciones queden a más tardar hasta el 15 de octubre Disfraz individual y comparsa esperamos que también lo podamos tener para ese día nos quedaría pendiente solo murga y colectivo coreográfico que de ellos se depende de ellos su acreditación de la muestra y la audición que eso tenemos que hacerlo en consenso con ellos Quienes ya no realicen el proceso de preinscripción ya no podrán hacerlo y quedarán por fuera de todo el procedimiento Los organismos de socorro implementarán mecanismos de control con el fin de que la población esté informada sobre los riesgos existentes y empiecen a tomar conciencia sobre la situación Después del sismo del pasado 30 de septiembre realizamos una encuesta a los habitantes de la comunidad pastusa con el propósito de saber qué tan preparados están para una posible catástrofe Nadie estamos preparados nadie nos ha dicho mire lo que debemos de hacer si acaso recurren a los colegios a las escuelas a los institutos de pronto a la gente de allá pero a la gente de barrios o gente común como se dice no estamos preparados para eso En algunas cosas sí estamos preparados claro No, pues la verdad no estamos preparados para eso porque igual pues hay ciertos planes de evacuación pero no nos han explicado muy bien del tema Sí, no uno hay que estar preparado para eso inclusive por ejemplo en primer lugar tener una linterna tener agua que es la base primordial y estar preparado pues a la hora que sea para salir a la calle o a un parque a cualquier parte de esas que no haya edificios altos Si uno tiene que en esas cosas uno no sabe cualquier momento que uno puede suceder uno tiene que estar más o menos estar preparado porque sabe que estos son cosas de la naturaleza y uno tiene que estar preparado claro que sí Ser más prevenidos y contar con elementos para garantizar el bienestar y la seguridad son algunos aspectos recomendados por expertos Es importante que la gente conozca y aplique sus planes familiares de emergencia adicionalmente a eso nosotros tenemos un trabajo muy arduo con las instituciones educativas municipales en donde se ha venido trabajando mucho en lo que tiene que ver con los planes escolares de emergencia ya tenemos más de un 50% de instituciones educativas que muy juiciosamente han trabajado en estos planes educativos y los están ya poniendo en marcha Después de analizar que tanto conocen los ciudadanos sobre medidas de prevención organismos de control coordinan acciones para reducir posibles emergencias Reiterando para que toda la gente nos acompañe en esta segunda en esta segunda segunda evacuación por sismo que se lleva a cabo acá en la ciudad de Pasto y se inscriban por favor en la página de internet en donde nosotros estamos recibiendo todas las inscripciones para que finalmente el 17 de octubre a las 11 de la mañana atendamos la evacuación por sismo en los puntos de encuentro que ya deben estar definidos tanto institucionalmente desde las instituciones educativas desde las empresas desde los planes escolares de emergencia con las instituciones y adicionalmente los planes familiares de emergencia El simulacro por evacuación de sismo que se realizará el próximo 17 de octubre es una estrategia para que la gente se prepare dada alguna eventualidad La administración local la gobernación de Nariño y las instituciones de socorro adelantan gestiones para implementar la sala de crisis con el fin de atender cualquier evento de emergencias Mejorar la atención al ciudadano ante cualquier eventualidad que se pueda presentar con respecto a emergencias de orden natural y otro tipo es la finalidad de la sala de crisis que el gobierno local la administración departamental y las instituciones de socorro están proyectando Creemos que es básico generar una percepción de seguridad Ese elemento va más allá de estrictamente el elemento del volcán Ya sabéis que hay otros elementos en Nariño de conflicto Entonces es muy importante generar elementos que aumenten la percepción de seguridad porque es esa percepción de seguridad la que va a traer inversiones la que va a traer visitantes la que va a traer turistas y que va a dar tranquilidad a las personas Para el gobierno del municipio de Pasto es importante contar con la sala de crisis Creo que debemos considerar crear una sola sala de crisis En realidad el hecho de que estemos separados que la sala de crisis está funcionando la municipal en el cuerpo de bomberos de Lorenzo y la departamental en la gobernación creo que esas distancias no son buenas para una buena respuesta Y en cuanto a comunicaciones creemos que también es importante de que se deben buscar nuevas alternativas y ya tuvimos una experiencia hace unos 15 días acá en Pasto sobre la caída de las comunicaciones donde no hubo forma de comunicarse con el centro del país que es el que de alguna forma con ellos coordinamos entonces estamos buscando unas nuevas alternativas y seguramente esa va a ser una solución a un problema que se ha venido presentando La sala de crisis permitirá que la alcaldía de Pasto la gobernación de Nariño a través de sus entes de prevención de gestión del riesgo de desastres el ejército y la policía nacional asimismo el cuerpo de bomberos y la defensa civil operen y coordinen las actividades desde una sala ante cualquier hecho que vulnere la pacífica y sana convivencia de los habitantes de Pasto y el departamento de Nariño y desde el sector de San Felipe uno de los más tradicionales de la ciudad de Pasto nos despedimos del programa institucional Capital Sur un gran inicio uno de los más tradicionales